¡No! ¡Cállate! ¡No les quiero ponerte! ¡Márquora! ¡Corto! ¡Ja! ¡Eso es! ¡Corriendo! ¡Es que no lo hagan! ¡Aquí se sienten! ¡Ya saben! ¡Ya llegamos! ¡Cállate! ¡Presto! ¡Pandilla! ¡Márquale el retiro! ¡Márquale el retiro! ¡Déjate! ¡Pandilla! 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 ¡Qué es una corte! ¡Guay! 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 ¡No te vengas! ¡Guay! 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 Se va a intentar el agua, si llega alto, si llega alto, si llega alto, si llega alto, si llega alto. Cámara formal, corto, corto Cámara formal Cámara Cámara piche, tuve que ver